Victoria Justice fue elegida por Dan Schneider y Nickelodeon para ser la nueva superestrella infantil. Le dieron protagónicos en shows, impulsaron su música, pero nada de esto sirvió. Su envidia por sus compañeras de show, rechazar la propuesta sexual de su productor y que su manager truncara su carrera harían que toda la industria de Hollywood la odiara. Este es el lado oscuro de Victoria Justice, la víctima de Nickelodeon más odiada. Para entender cómo Victoria Justice pasó de ser una de las estrellas infantiles más famosas y queridas a ser una actriz olvidada y odiada por sus fans, debemos de conocer los secretos más oscuros de su carrera. A diferencia de muchas estrellas infantiles, Victoria Justice cuando tenía 10 años de edad ya sabía que quería hacer una carrera en la actuación, ya que después de participar en la serie, Gilmore Gears, ella le diría a su madre que quería ser actriz toda su vida. Por esta razón, su familia tomaría la decisión de mudarse a Los Ángeles para perseguir el sueño de Victoria. Al poco tiempo de llegar a Los Ángeles, Victoria Justice consiguió una pequeña participación en el programa Zack y Cody apareciendo en un episodio, pero en el año 2005, a la edad de 12 años, llegaría su primera gran oportunidad, ya que haría casting para participar en la serie Soy 101. Esto gracias a que la serie buscaba a una nueva actriz para el show, después de que Kristen Herrera fuera despedida del show por agresiones contra sus compañeras. Victoria Justice se integraría al show en la segunda temporada, interpretando a Lola, una niña que igual que Victoria Justice quería ser actriz. Dani Schneider diría que después de trabajar en tres capítulos con ella, quedó impresionado con esta pequeña actriz, así que llamaría a Nickelodeon para decirles, tengo a su próxima estrella. La carrera de Victoria Justice comenzaba con el pie derecho, gracias a su carisma y su personalidad encantadora, pero detrás de cámaras, era muy diferente, ya que su compañera de elenco, Alexa Nicolás, revelaría años después que Victoria Justice la habría buleado durante las grabaciones del show. No es un secreto que en la serie Soy 101, había mucho bullying ejercido por su protagonista Jamie Lynn Spears y su hermana Britney Spears. Esto te lo he contado en otro video, te lo dejo aquí por si quieres verlo al final, pero casi nadie sabe que todo este bullying y agresiones físicas que vivió Alexa Nicolás fueron ocasionadas por Victoria Justice, ya que como lo contó Jamie Lynn Spears en su libro, Things I Shall Have Said, la razón de que ella odiara a Alexa Nicolás era porque otra actriz del show le decía que Alexa inventaba rumores sobre Jamie Lynn, como que tenía piojos y estos chismes iniciaron el acoso de parte de Jamie Lynn Spears y su hermana en contra de Alexa Nicolás. Incluso había agresiones físicas en cámara, ya que durante uno de los capítulos de la serie se ve claramente que Erin Sanders, quien le daba vida a Queen, golpea a Alexa Nicolás sin ninguna razón. También Alexa Nicolás revelaría que Victoria Justice le hacía comentarios desagradables, reclamándole el por qué sonreía tanto. Esto hizo que ambas actrices se dejaran de hablar durante todo el rodaje de la serie Soy 101. A pesar de toda esta polémica, Soy 101 serviría para que Victoria Justice se ganara el cariño de la audiencia infantil, pero antes de que Soy 101 fuera cancelada en el año 2008 debido al embarazo prematuro a sus 16 años de Jamie Lynn Spears, Nickelodeon buscaba a su primera estrella infantil con rasgos latinos. Por ello, Dan Schneider se reuniría con Victoria Justice para ofrecerle ser la nueva protagonista de un show musical. Esta era una oportunidad muy grande para la carrera de Victoria Justice y Dan Schneider buscaba que ella fuera la Hannah Montana de Nickelodeon. Incluso el programa se llamaría como ella, Victorious, y se buscaba resaltar el nombre de su personaje Tori en el mismo título del show. Pero todo terminaría muy mal, ya que este personaje generaría odio por parte de los fans de la serie para Victoria Justice, ya que su personaje Tori Vega era uno de los personajes más aburridos y poco carismáticos de la serie. El personaje no pudo conectar con la audiencia y en varios capítulos fue bastante insoportable, pero al parecer no solo la audiencia no la quería, ya que sus mismos compañeros parecían no llevarse bien con ella, ya que fuera de los sets de rodaje. El elenco de Victorious se reunía para grabar videos en los que nunca estaba presente Victoria Justice, y cuando Victoria Justice grababa videos, ninguno de sus compañeros de elenco participaban en ellos. Además, en este show brillaron más actrices como Ariana Grande que interpretaba a Kat y Elizabeth quien interpretaba a Jade. Estos dos personajes lograron ser más del agrado del público, esto provocaría problemas entre ellas, ya que como te lo expliqué en el video de Ariana Grande, Victoria Justice estaría celosa de sus coestrellas. Además de que el talento vocal de Ariana Grande era elogiado por el elenco del programa, esto ya que existe un video donde las actrices de Victorious elogiaban la voz de Ariana Grande y Victoria Justice se enojaría, diciendo que todas en el show cantaban bien, no solo Ariana Grande, pero esto no sería su único problema, ya que Ariana Grande meses después diría en la revista Seventeen que sufría bullying de parte de alguien que trabajó con ella en Victorious, ya que desde que se conocieron, esta actriz de la cual no quiso revelar su nombre, le habría dicho que nunca le agradaría, así que Ariana Grande se vio obligada a cambiar su forma de ser para poder agradarle. Los fans de la serie inmediatamente después de estos comentarios de Ariana Grande, comenzaron a odiar a Victoria Justice, ya que los rumores decían que Victoria Justice le hacía la vida difícil en el set de rodaje a Ariana Grande, así como lo hizo con Alexa Nicolás. Pero ante los ojos de Hollywood, Victoria Justice aún parecía una actriz exitosa, tanto que protagonizó una película de nombre Fun Size, un pequeño problema, pero los escándalos con su imagen hicieron que la película fuera un fracaso en taquilla, además de que recibió muchas críticas negativas esta película. Victoria tuvo que regresar a Victorious ya que seguía siendo un show exitoso. Durante el rodaje de la serie, la enemistad de las protagonistas parecía que solo eran rumores, pero cuando Victorious fue cancelada repentinamente en el año 2013, debido a que los actores consumían sustancias y hacían fiestas con sexo entre ellos, como te lo revelé en este video, esta cancelación del show destaparía que los rumores de la rivalidad entre Ariana Grande y Victoria Justice era verdadera, ya que Ariana Grande acusaría a Victoria Justice de ser la culpable de la cancelación del show. Esto después de que una fan acusara a Ariana Grande de que la cancelación se debía a que ella eligió participar en Sam y Kat, pero Ariana Grande respondería que Nickelodeon planeaba hacer una gira de conciertos con todo el elenco del show, pero Victoria Justice decidió irse de gira como solista. Esto y los problemas del elenco harían que Dan Schneider y Nickelodeon decidieran no hacer una nueva temporada más de Victorious, así que la causante del problema de la cancelación del show Victorious era causado por su protagonista. Victoria Justice se defendería diciendo que todo era falso y que algunas personas aventarían debajo de un bus a sus amigos solo para verse bien, refiriéndose a que Ariana Grande buscaba manchar su imagen para limpiar la suya, pero los fanáticos ya odiaban mucho a Victoria Justice, así que este escándalo dañó más su imagen. Incluso meses después, Victoria Justice diría que ella no fue la que le hizo bullying a Ariana Grande y revelaría que Ariana Grande le mandó un mensaje privado donde le explicaba que sus declaraciones no fueron contra ella, sino contra una actriz que estuvo en Broadway y las dos actrices que trabajaban en Victorious y que fueron a Broadway eran Elizabeth Gillis y Daniela Monette, pero nuevamente aún con estas declaraciones su imagen no pudo ser limpiada ante sus fans. Pero se dice que estos escándalos donde ella quedaba como la villana no fueron solo coincidencias, ya que mientras Victorious se seguía rodando, Ariana Grande conseguiría un buen contrato de parte del manager Scooter Brown, el cual es uno de los managers y productores musicales más poderosos e influyentes de la industria. Este manager que ahora representaba a Ariana Grande, no vería bien que su nuevo talento tuviera que competir contra Victoria Justice, la actual niña dorada de Nickelodeon, ya que él no creía que fuera algo bueno que dos actrices del mismo show de TV se volvieran estrellas mundiales. Por ello, una de las dos tenía que fracasar, así que él comenzaría un plan para manchar la imagen de Victoria Justice con las acusaciones sin decir nombres de Ariana Grande. De esta forma, Scooter Brown hizo que Ariana Grande se viera como la víctima con la que todos empatizaban y Victoria Justice fuera la villana que nadie quería. Por su parte, Victoria Justice firmaría contrato con la disquera Columbia Records, con la cual se planeaba que tras la cancelación de el show, Victoria Justice lanzara su primer disco musical. Incluso estrenó un sencillo que venía de este disco llamado Gold, pero después de los escándalos con Ariana Grande, la disquera Columbia Records decidió atrasar el estreno de su disco hasta que los escándalos se calmaran. Por su lado, Ariana Grande estaba estrenando The Way y Problem, los cuales fueron un éxito mundial y ya que no tenía ninguna competencia por el disco congelado de Victoria Justice, los planes de Scooter Brown estaban saliendo como quería. En 2014, después de no tener ninguna noticia de su disco, Victoria Justice y Columbia Records decidieron romper su contrato laboral. Victoria Justice prometería que su disco sería estrenado de forma independiente en el año 2015, pero su disco nunca salió. Solo nos quedamos con el sencillo Gold como recuerdo de su carrera musical. Se dice que todo esto y que su disquera la abandonara también fueron parte del plan de Scooter Brown. Los siguientes años, Victoria Justice prefirió seguir con su carrera como actriz y dejar a un lado su faceta como cantante, pero no le iría nada bien debido a un oscuro trasfondo que nadie conocía. En el año 2015, en vez de sacar su disco musical, protagonizó una serie para MTV llamada A Candy, con la cual buscaba dejar su faceta de estrella infantil, pero la serie fue otro fracaso para su carrera, con tan solo una temporada fue cancelada. En el año 2016 volvería a conseguir otro protagónico en la película para televisión The Rocky Horror Picture Show, pero nuevamente la película obtendría críticas muy negativas de parte de la audiencia y se consideraría otro fracaso. Después de estos fracasos, los siguientes años la carrera de Victoria Justice se vino abajo. Ahora solo le daban algunas apariciones en programas, pero ningún protagónico. Pero en el año 2017 saldría a la luz un artículo en el portal Crazy Days and Nights, el cual revelaría el por qué Victoria Justice no puede tener éxito en Hollywood. El artículo mencionaba que cuando le ofrecieron el protagónico de su propio show de TV, Victorious, nunca notó nada extraño de parte del productor, pero durante el rodaje del show, el productor le haría una propuesta indecente sobre acostarse con ella. Esta propuesta fue rechazada por la actriz, así que el productor decidió limitar sus apariciones en el show, pero el productor no se daría por vencido y en una segunda ocasión volvería a proponerle lo mismo. Ella lo rechazó nuevamente, así que sus participaciones en el show serían aún más limitadas. Incluso el productor esparciría rumores con otros productores diciendo que era una actriz problemática. Incluso hizo que sus compañeros de show estuvieran en su contra y que no se llevaran bien con ella. Además, declararía en este artículo que el productor encontró a otra estrella infantil con la cual pasar sus noches y a la cual le daría más participaciones dentro del show. Al parecer, a la actriz que se refería era a Ariana Grande. Todos estos escándalos, enemistades y venganzas de parte de managers y productores harían que la carrera de Victoria Justice pasara de la cima del éxito al fracaso y que incluso ella se alejara de las cámaras. ¿Tú qué opinas de Victoria Justice? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.